La estudia ya por casa, dice que hay catarata, ¿verdad? Está la buena problema, sí. Casi ocho o nueve meses la empezó a hacer un año, porque hoy en día la gente me va a apoyar en el carví. Ahora empezamos a hacer un año. Yo lo sabía. Ya teníamos que comer, pero Jaian debía ir a su casa y estar de ese... pero... los años nos dirigaron a ese... los campesinos y, por ejemplo, los niños, bueno los niños de la lengua a la poca, pero no nos permitió. Se nos ayudó a trabajar para la vida, pero antes ya es más grande. Lo que pasa es que yo trabaja con otro provecho. Es una idea. Así que yo no lo he hecho. Esto es porque yo lo hice. Y yo no lo hice porque yo lo hice. y la guerrilla a sentar a los viejos y dar a los viejos de ella jamás en la pérdida se les y cada vez se hagan, los pegas, los bebés, 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 con gente en el mundo, gente humana, y por nada, me meten a la ropa. ¡Ay! 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 Yo soy yo, de la gracia para llávarme, nunca, pues a llegar a ver me llame de peca, me llame de la llena y me llame de venta. ¡Sea el librado bendita hermana! y todo el tiempo ciego y botanado. Cuando llegué a viajar, voy a ir a traer y se ve a una pequeña pincel. a la y la gente se va a ver que no lo hacía. ¿Verdad de la gente no tiene nada? No me da la el dinero. No me da la 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 la. Gracias por ver el video